La Universidad Pedagógica Nacional presenta una nueva temporada de su programa Historias con Futuro para el año 2020. En medio de las condiciones que la pandemia nos ha abocado, agradecemos la ayuda que hemos recibido de profesores de la universidad, estudiantes, administrativos o colaboradores externos para seguir pensando y creando posibilidades de educar. Historias con Futuro en tiempos de pandemia. Estreno sábado 22 de agosto, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.